Uno de los más importantes bancos de Rusia informó que quedaron congeladas las cuentas que PDVSA tenía con esa compañía, determinación que agudiza el presente caos económico que el país suramericano afronta por la crisis política que atraviesa. Gazprom Bank, tercer mayor banco de Rusia por activos y que incluye entre sus accionistas a la compañía estatal de gas, suspendió las transacciones de los activos que aloja de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Las cuentas de PDVSA están actualmente congeladas. Como entenderá, las operaciones no se pueden llevar a cabo. Así lo afirma una fuente de la entidad bancaria, la agencia de noticias Reuters, que a su vez sostiene que cualquier transacción con PDVSA queda suspendida para reducir el riesgo de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. PDVSA ha salido al paso y califica la información como noticias falsas. La relación PDVSA-Gasprom Bank es estrecha. En 2013 firmaron un acuerdo que ascendió a los mil millones de dólares. Y aunque la entidad financiera no se ha pronunciado oficialmente, el hecho es significativo en razón de la cercanía del banco con el gobierno ruso, firme respaldo del régimen de Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!